Esto es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Un programa en el que los llevaremos al rodaje del remake de La Cara Oculta, exitosa película colombiana de 2010. Dirigida en su versión mexicana por Jorge Michel Grau. Después, iremos con Emilio Santoyo y su largometraje El Deseo de Ana, actualmente en postproducción. Y el estreno de Extraño pero Verdadero, del director Michel Lipkes. Cine Secuencias. Nueva temporada. Sábado, 21.30 horas por Canal 14.